Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tijuana contra Santos, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. Los solos de Tijuana reciben la visita de los Guerreros de Santos Laguna en el Mictlán, ese domingo 18 de agosto, en punto de las 18.05 horas. Tiempo del centro de México, encuentro que podrás ver en exclusiva por la señal de Caliente TV y sus plataformas. La jauría de Tijuana y los albiverdes de Torreón quedaron eliminados en fase de grupos de la Liga Cup 2024, motivo por el cual la Liga MX permitió que adelantaran su compromiso y así desahogaran su calendario en la apertura 2024. En la Liga MX, los solos marchan en el puesto 8 de la clasificación, sumando 7 puntos con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Santos Laguna es de los peores clubes del torneo, sumando un solo punto con 3 derrotas y 1 empate. Alineaciones probables de solos contra Santos, solos de Tijuana, Rodríguez, Gómez, Bilbao, Mejía, Barbosa, Díaz, Corona, Vega, Castañeda, Álvarez y González. Por parte de Santos Laguna, Acevedo, Amione, Santa María, Núñez, Medina, Naveda, Mariscal, Sordo, Faúndez, Carrillo y Lozano. En la historial entre Xolos y Santos Laguna, en total se han enfrentado en 26 ocasiones, con un registro de 10 victorias, 9 empates y 7 triunfos por el Xolaje. En el Estadio Caliente, el saldo es parejo, con 4 triunfos por bando y 5 empates. Después de culminar su participación en la Liga Cup 2024, los Xolos de Tijuana y los Santos de la Laguna retornarán sus actividades en la Liga MX. El próximo domingo 18 de agosto, cuando se enfrente en el Estadio Caliente, duelo correspondiente a la jornada 8 del presente Apertura 2024, pero que, debido a la temprana eliminación de ambos equipos en el certamen binacional, se tuvo que adelantar para evitar a la larga inactividad. Sin haber logrado trascender en la Liga Cup, el Xolaje y los Guerreros buscarán tomar vuelo en el certamen local, y para ello, saben que la necesidad que hay por conseguir una victoria en su reaparición dentro de la Apertura 2024, Por un lado, Tijuana llegan tras no haber podido conseguir ni una sola unidad en su respectivo grupo, mientras que los de la Comarca fueron eliminados en los 16 avos de final a manos del Cincinnati, tras igualar a uno en tiempo regular y después sucumbir en la tanda de penaltis. Hablando de la Liga MX, los pupilos de Juan Carlos Osorio llegan a este duelo ubicados en la octava posición del campeonato con 7 puntos, mientras que los de Torreón se encuentran en la antepenúltima posición con una sola unidad cosechada en 4 partidos disputados, Por un lado, los Xolos buscarán su tercera victoria de torneo, y con ello, dar un importante brinco en la tabla general. Con 4 encuentros disputados, acumulan 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Jornada 1, Querétaro 0-1 Tijuana Jornada 2, Tijuana 4-2 Guadalajara Jornada 3, Cruz Azul 3 0 Tijuana Jornada 4, Atlético de San Luis 1-1 Tijuana En cuanto a los Santos, sigue sin encontrar rumbo bajo la tutela de Ignacio Ambriz, pues como ya se mencionó, militan en el lugar 16 de la tabla, con solo un punto conseguido en 4 partidos, y solo un gol anotado, que cabe resaltar fue por medio de la vía penal en la jornada 2 ante Pumas. Jornada 1, Puebla 1-0 Santos Jornada 2, Santos 1-1 Pumas Jornada 3, Atlas 1-0 Santos Jornada 4, Santos 0 Tigres 3 Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.